vamos con 4x4 nacional vamos hasta santa fe por cortesía de refri solucho en la chorrella calle secta norte y avenida libertador mejor trato para tu aire acondicionado jacks autosérmica y 80 oeste o ahí está los fans que está chico no júnior así le llamo yo y llega la gente del pantanal quieta chicas del pantanal que llegan a esta tercera válida el carril interno fendal betancourt en el carril externo alexander díaz el santo es día que este por lover aguas albergar la cuarta válida del campeonato a finales de julio al igual que fiesta de pantanal 4x4 salieron parcial número uno de carrera este creo que es la tercera participación de fiendal cuerda core y preluda pro y taller aquí mismo cerquita de nuestro estudio en nueva reján detrás del centro básico de nueva reján tenemos servicio de grúa las 24 horas estamos ubicados en la mitra de la chorrera 20 años y más si quieres ver nuestros vídeos de reparación de autos voy a acceder a 507 o sí que aquí está bajo cárcel aquí están todos los detalles de los trabajos que se realizan y que carlos acelerando con todo en el carril interno que está el venta con de la categoría de los cuatro cilindros para ese suambo que dio mucho traste en carreras anteriores corporaciones duradas mejoraciones para la captación de agua un problema para que andar salió recto salió recto de la subida hacia las llantas que estar inmediatamente quedó atrapado allí en la llanta de pailó de hoy y se fue volteando si se volvió que tal alexander díaz que aprovecha está cayendo la persina lluvia pero ahí está que el dato de también van a ser retirados del auto tiene alexander díaz de por lo ver aguas para terminar vamos a ver el tiempo vamos a ver ese momento que se voltea si se puede que ya venía prácticamente en el borde saliéndose de la pista que andar y cuando salió hacia arriba se fue recto y ahí que va ahí no se puede ir recto y luego piense ustedes luego sigue acelerando y el auto se va mirando hasta que queda de lado en la pista que está el tiempo 2 0 1 0 23 para alexander díaz vuelco en pista para kendall vamos con el segundo hit ahora está allí en el carril externo está en tal ventas por en el interno está alexander díaz cambio de carril en esta tercera válida recuerda visitar el hotel madrid de chiriquí 7 7 5 25 1 habitaciones en una dos y tres de cámara restaurante y bar clave visa mastercard son las tarjetas que aceptamos en hotel madrid este es nuestro reportaje completo con narración de carrera con comentarios de lo que fue allí está que está en el ángulo más abierto de la de la curva de codo en la palmita al fondo usted llega a la pista fin y cargos como bodegas propias en miami primero un cargo tenemos servicios de pick up en miami vivió un cargo con tu mercancía manejamos sus cargas de miami a panamá y en la agenda que está sacando ventaja tuvo un vuelco en el primero ya lo vimos aquí el vuelco que tuvo que andar y aquí tiene problemas el que acelera alexander díaz alexander díaz que es un piloto que se mantiene compitiendo durante todo el campeonato nacional buenos buenos y malos resultados pero ahí se mantiene constante factor y carpas asesoramos en la traída de su auto de miami o de eeuu para un problema para que está el cuerpo fuera rompió la dirección que están rompió la dirección que están ahí está alexander díaz en el carril interno va a terminar todo acaba de terminar para que estar en tal vez tan corte el pantanal pantana que espera hacerse miembro del campeonato nacional de 4 x 4 y tener una valia excelente pinta la que tiene la gente del pantanal allá en penónome para terminar alexander díaz vamos a ver el tiempo 2 0 0 3 99 vuelco para el retirado que está el betancur y en el tiempo total a 4 0 1 4 22 para alexander díaz y tiempo gendal betancur vámonos con otro lance vamos con este segundo lance vamos contra cristian de chiriquí por cortesía de taller barrios en el karate de la tabla de 4 60 29 42 perforaciones durán 6 20 5 85 59 estamos en guararé en el carril externo está cristian venega de chiriquí en el carril interno daniel ramos de un pro ver agua saludos a muñe a toda la banda en general y luego también a la gente de por los chiriquí aquí está la partida domicilio de un pro ver agua bajo la bandera inmediatamente aceleró aceleró daniel ramos pero se fue quedando inmediatamente lo fue atacar cristian vanegas y está cayendo la lluvia lluvia que caía en la pista el cedro de santa fe de veraguas que no daba el trate con lo bonito que fue esta tercera válida muy competitiva con bastante agua en este parcial número 2 de carrera te dan a dónde llega el límite del agua prácticamente a rolling ball de el auto de daniel ramo al lento daniel en realidad al lento en pista por terramo y 8 747 705 en santiago de veraguas carga segura en cualquier parte del país ahora con excelentes precios con el problema para el general y todo el oído un poco atorado es el motor todo lo que hizo con el escape hacia arriba de suzuki samurái preparado finalmente fue de los cuales ahora está en manos de danielito ramos tiene también el juguí y los cuantos tienen una una presentación especial traen un prototipo para para lo que va a ser el público cual pronto lo van a ver ustedes aquí en banderas cuadros van a ver aquí el próximo 17 julio vamos a estar en la pista el barrero de roble de agua dulce con la segunda válida del campeonato de buggy en honor a gustín batista y por motivos de índole personal decidió retirarse este año y por tal que están dedicando el campeonato nacional de buggy 2 10 al 435 para danielito ramos en general y vamos al segundo y va solo de nega no pudo regresar a la pista va por el tiempo con su con su adversario que es el tiempo ahí está danielito ramos daniel saludos a toda la banda está saliendo del parcial número uno la segunda curva mano izquierda luego traen hay unos resaltos y prácticamente están debajo del agua los resaltos en el carril externo refri y se luchó en la chorrera somos la solución a los problemas de auto aire acondicionado con los servicios de instalación mantenimiento recuerde que el mantenimiento de los aire acondicionado es sumamente importante para para ahorrar energía y billete aquí está daniel que está saliendo el parcial número dos de carrera cuando termine estos dos bajos va a entrar en esa curva allá al fondo entrará en el tercer parcial de carrera que contra el tercer parcial de carrera en esta pista contra esta recta bastante pronunciada luego las piedras entran al su anjo grande como se levantó ya se ha hecho servir está detrás de lubricante accesorios todos los servicios que necesita tu auto ya que autoservice transítica entrando con la estación puma frente al cementerio de pueblo nuevo bien viene danielito lo importante es terminar y a danielito lo viene demostrando aquí falta un poquito de desahogo al general y ahí está el tiempo de este hit 147 527 en el total para daniel ramos 357 962 vámonos con otro lance de esta la categoría de los cuatro cilindros por n y m store está y venta de ropa usada y repriso lucho en el místor está allí entrando por el one way en santiago de veragua la parte de atrás del 99 entonces con sale la maldad en el carril externo en el carril interno la iguana con el 20 día y venía que estaba llegaba como segundo lugar del campeonato como líder de jovenito juan jose nito juan en la tercera posición o sea aparicio y aparicio que es el actual campeón de la categoría de los cuatro cilindros pero que en chiriquí tuvo problemas con el corrincho le falló el corrincho en chiriquí a jose aparicio y ésta llegan al parcial número dos de esta curva cerrada bien se va buscando y logró 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 la iguana dar la vuelta sin echar para atrás comienza a sacarle ventaja a josef josef gonzález que representa en la mitad de la chorrera ya va a abandonar el parcial número dos de carrera la iguana con eric vectía nm store nos presenta el doble box para que vea que distancia le tiene la iguana vamos a ver si lo logra va a salir la iguana uy y se fue se fue para el centro uy se volteó la iguana uy que pasó con eric vectía que tiene conocida esta pista y acá josef gonzález que comienza a acelerar porque sabe que está metido en los tiempos el problema salió directo eric vectía no cortó hacia afuera y acá termina josef gonzález el tiempo de josef gonzález ya lo vamos a tener fíjense aquí cuando sale salió como salió igual que el del pantanal y está el tiempo 1.38.8.98 para josef gonzález vuelco en pista para eric vectía vamos con el segundo hit se recuperó la iguana y la trajeron a la pista ahí está en acción la trajeron al segundo hit con todo trabajaron fuertemente el madrid cuando vayamos a chiriquí si se da una próxima válida lo que es el autocross vamos a estar por allá por chiriquí sigue ahí en josef acelerando piense en la cantidad de agua y la iguana que va con él por el carril externo hubiese ido muy bien a eric veintía si hubiera logrado ese primer hit del tiempo ya está pulín el camarógrafo de banderas cuadros ahora ya en santiago de verano a otro mar y está acelerando la iguana con todo ayer barrios el karate de la tabla la riada del guayabo el barrio y está acelerando la iguana miren ustedes que tiempo le ha sacado a josef gonzález el carro más bueno la verdad que sí pero qué lástima que tuvo ese percance en el primer hit apenas viene subiendo allá a josef gonzález sin tiempo sin tiempo para para la iguana aquí vamos a mostrar cuánto hizo premium cargo con presenta los últimos tramos de josef gonzález premium cargo trae su carga de miami a panamá panamá cargo hace el asesoramiento vamos a ver el tiempo 1 22 7 15 para la iguana 1 42 38 78 para yo sé en el total 3 22 7 76 para josef gonzález la maldad de centro en la salsa vamos con este lance que tiene características entrevistas y todo este lance llega por taller barrios allá en las tablas el reto el barba el barrio el barrio en las tablas ahí está el man allá al lado mírenlo ya lo miro ya lo miro el man está ahí dice que ya está listo estamos listos macho para ver qué es lo que va a pasar aquí aquí es cuestión de llegar mire mírenlo para ver mirelo para ver con su copiloto estrella con su copiloto estrella yo te he hecho para ver y está todo se dieron en la red de ahora van tiene que demostrar que en pista que usted dice en la red de esto tiene que demostrarlo acá en las altas y está el team al el boy al fondo está el pilingo Federación total inmediatamente A trabajar el turbo de Dimas Voy a buscar inmediatamente Matías Sureña Que sacó algo de ventaja allí Areito saliendo de la segunda curva Este circuito en el cedro Allá en Santa Fe Ya se, era que en todo No importa el agua, el Hellboy Aceleración total del Hellboy Tiene que echar para atrás Aprovecha Matías Sureña Y no le sacó mucha ventaja a Matías Sureña Entró muy lento A esa tercera curva hacia la izquierda Muy bien el Hellboy Preparado el taller barrio Preparación del patio allá En el taller barrio En la tabla Buena aceleración Buen rendimiento del Hellboy En esta tercera válida Este es el primer hit No rápido empieza la aceleración Como bate, como sale No se va quedando Tiene Matías Sureña ahí más o menos cerca Uy ahí pasó el Hellboy Y acá también pasa el Quilico Vamos a ver los tiempos Vamos a ver los tiempos de los dos Ahí está el aplauso En el carril interno Matías Sureña Piloto En Cruicio 129 En la categoría de los cuatro cilindros Curva número 3 de esta pista El Cedro en Santa Fe Saca ventaja Héctor Barrios Ya dio la curva Y ahora va a tener problemas O sea, Matías Sureña Porque tiene el ángulo más corto La saca ventaja Saca ventaja Héctor Barrios Está con el Hellboy Van Coricard Park Recuerden Vas a comprar tu auto En Estados Unidos Te asesoramos Traemos piezas Traemos cableado Todo lo que necesita Para un auto Que tengas en Panamá Y que sus piezas Estén en Estados Unidos La traemos Y el barrio Taller Barrios Y que el Hellboy Pasó allí Ese Swampo Rápidamente Ya bajó las escaleras Sigue acelerando El Hellboy El D-Max Para terminar Vamos a ver el tiempo A Matías Sureña Un poco más retrasado Más retrasado Matías Sureña N-I-M Estor Nos dice que Matías Sureña Viene para terminar Viene para terminar Este segundo Y para ver Cuánto tiempo Logran los dos Ahí está Vamos a ver el tiempo Ahí se para 1-18 1-15 Para Héctor Barrios 1-39-6-65 En el total De la suma 2-49-00 Para Héctor Barrios 3-15 1-89 Para Matías Sureña Vamos a irlo Con otro Con otro lance El actual campeón De la categoría De los cuatro cilindros Saludos a Perforaciones Durán Allá En Guararé Refri Solucho Mejor elección Para el cuidado De tu aire acondicionado Ahí está La gente De Genki Aquí está Tu barra Junier Santana De Ford Lover Aguas Y José Aparicio De Ford Lover Aguas Son los dos pilotos Que están en pista Para este lance En la categoría De los cuatro cilindros Femen Autoservice Patrocinador De Ford Lover Aguas Aceleración total Para Corrincho Para José Aparicio El Corrincho Que tiene que ponerse Las pilas En este hit No puede darse el lujo De fallar El Genki De Robert Aguas No puede darse el lujo En esta carrera Ya tuvo un problema En Chiriquí Vamos a ver Si lo logra Acelera con todo Y es que el Corrincho Tiene la peculiaridad De que no saca El pie del acelerador Se mantiene acelerando Durante todo su recorrido Sigue, sigue Allá El Corrincho Piense la ventaja Que le ha sacado A Santana Ya el Corrincho Una de las ventanas Abajo Uy, 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 se volteó, se volteó, siguió acelerando Santana, ahí salió Santana, siguió acelerando y no pudo controlar y se acostó el auto, llegan las atenciones, 1-14-009 para Parísio, vuelco para Junior Santana, vamos a irnos con el segundo hit por cortesía de Jax Autoservice. Nos presenta ahora, sí, el Junior Santana está en el carril externo, trajeron el auto a la pista, el carril interno, está José Aparicio, quiere, quiere, José Aparicio, el corricho, necesita meterse en los puntos, necesita por lo menos, esta carrera está en la primera posición, N.I.M. Store nos dice, que acelera, está en la curva número 3 de este circuito, en la pista del Cedro, allá en Santa Fe de Bragua, y que en agosto, agosto, traemos un evento especial, agosto, septiembre, vamos a tener la fecha correcta, el evento de carritos, de mulitas y de 4Win, la competencia que viene, con la gente de Cedro 129, pues, fíjense ustedes, cómo acelera, este auto tiene que ser de hierro, de verdad. Está acelerando, corricho, no saca el pie del acelerador, y acelerando, está saliendo del parcial número 2 de carrera, acaba de entrar al tercer parcial, aquí se detuvo un poco, el agua lo detuvo, ahí bien, cómo cortó hacia afuera, si se va ya con las llantas, es que cuando sale de la subida hacia las llantas, tiene que tener cuidado, viene para terminar, y también va por el tiempo de pista, Junior Santana, se había volteado en este lugar, en el primer hit, vamos a ver el tiempo, vamos a ver si lo logra, ahí salió, acelerando para terminar el Junior Santana, sin tiempo, 1.20 de 0.26 para José Aparicio, en este segundo giro, vamos a ver el total, 2.34, 0.35, hasta el momento el primer lugar, en la categoría de los 4 cilindros, aceleración, José Nito Juan, en el carril externo, Cecilio Toribio, en el carril interno, este es el último, lance programado para la categoría 4 cilindros, de esta tercera válida, 2022 del campeonato nacional de 4x4, en pista al cedro, allá en Santa Fe de Veragüey, organizado por el Club Crazy of Rose 9, la pista que a mí me gusta, en lo personal, pero que había tenido algunos problemas en ese suave, antes de la subida hacia las llantas, saca ventana, Nito Juan, José Juan, ahí está Cecilio Toribio, un poco más lento, José Juan acelera, problemas en una mano, José Juan, pero participando, no se puede quedar, no se puede quedar por el problema de los tiempos, ahí está, Actory Carpard, patrocinador de este lance, Nito Juan, que va a entrar al pasear número 3 de carrera, en cambio que Cecilio Toribio, aún está llegando a, a lo que es la curva del cedro, y acelerando, Nito Juan, llega como líder del campeonato nacional, en la categoría 4 cilindro, con calma, así, con calma, llega allí para ver a dónde va a caer el auto, el Hot Wheel, el Hot Wheel preparado en Taller Sandy, todos allá, Mueck, Mueck Performance, allá va a llegar también, ya salió del área de las escaleras, o del área de las llantas, ahora está, en el, este Swampo que lo lleva, a terminar, para marcar su tiempo en este primer hit, vamos a ver el tiempo de los dos, 1.41, 1.19 para Toribio, 1.22, 0.54 para el Hot Wheel, vamos con el segundo hit, por aquí mismo, lanzado, no nos esperó, Domitilo, sigue lanzado, aquí está, va con todo, va a buscarlo, Cecilio Toribio, y cómo se acomodó el auto, ahí cuando golpea con el borde interno de la pista, de su carril, en la pista, Nito Juan, quiere seguir siendo líder, y si termina aquí, en la próxima carrera, va a haber una batalla muy buena, porque va a llegar Nito Juan, y va a responder, va a recuperarse, o sea, Aparicio, el Corrincho, y también va a llegar la iguana, en los puntos, y ahora también, se va a meter Héctor Barrios, ahí acelera, Nito Juan, le sacó ventaja, Cecilio Toribio, creo que viene recuperado, el Cecilio Toribio, y allá sacó ventaja, Nito Juan, le sacó ventaja, Nito Juan, ahí está acelerando, para entrar al área, con calma, ahí midió, también fuera, sabe que en esta oportunidad, con el problema en su mano, no va a tener un rendimiento al 100, y ahí está, para terminar, acelerando con todo, Cecilio Toribio, ya pasó Nito Juan, vamos a ver el tiempo, y la suma de esos tiempos, aquí está Cecilio Toribio, así terminamos la categoría, cuatro cilindros,